Saludos amigos, esto es Efe Radio, soy Junior Buñiz, gracias por estar con nosotros nuevamente. Vamos a hablar hoy sobre el proceso de vacunación a los profesionales de la salud en esta primera etapa de vacunación contra el COVID-19. El general José Juan Reyes, jefe de la Guardia Nacional de Puerto Rico, habló con el periódico Primera Hora y tuvo una entrevista bien interesante. Habló sobre la cantidad de personas que se van a vacunar diarias, profesionales a la salud, que hay más de 160.000, los que trabajan en hospitales y trabajan fuera de hospitales. Se habló sobre la apertura de más centros de vacunación en Ponce, Aguadilla y hasta Barranquitas y Arecibo. Se habló de la cantidad de vacunas que siguen llegando semanalmente, tanto de Pfizer como de la farmacéutica moderna. El general José Reyes habla con Primera Hora. Escuchen y vea la entrevista. Vamos a estar vacunando siete días a la semana. No todo Puerto Rico, todos los profesionales se tienen que vacunar hoy. Mañana vamos a continuar. El día 25 no estamos, pero continuamos el sábado, el domingo, siete días a la semana, desde las ocho de la mañana en adelante. Estima que en Puerto Rico hay unos 160.000 profesionales de la salud distribuidos entre hospitales y fuera de hospitales. Así que nosotros promediamos que cada día, en cada uno de estos centros regionales, debemos de estar vacunando en estos primeros días entre 3 a 4.000 personas. Así que exhortamos que venga, no tiene que venir de madrugada, puede venir a través del día, porque el flujo va a ser más llevadero. Y nuevamente, siete días a la semana, excepto el 25 de diciembre. Nosotros estamos haciendo las coordinaciones para los 11, pero no hay inventario para abrir 11 centros. No hay esa cantidad de inventario, así que tenemos que abrir los centros en base a dónde está la incidencia de brotes mayor. La incidencia mayor de brotes está en San Juan, está en Caguas y está en Arecibo. Así que por eso es que hemos decidido que estos son los primeros tres centros. Continuamos con Ponce, después vamos a estar abriendo en Aguadilla, Mayagüez, Barranquita y Humacao. Se han hecho ya las gestiones con los alcaldes y ahí se ha establecido ese plan de trabajo. Lo que es Caguas y Arecibo, debemos estar abriendo, estableciéndolo el lunes y abriendo operaciones el martes de esta semana que entra. Inicialmente lo que tenemos en manos son unas 9.500, ayer se le dieron 500 a lo que es el Colegio de Médicos y Cirujanos. Ellos están vacunando hoy también, así que continuamos. Pero actualmente tenemos unas 9.500. Todas son de Moderna, lo que hemos decidido en la logística es que las vacunas de Pfizer van dirigidas hacia los hospitales y las vacunas de Moderna hacia los centros regionales. El por qué, la vacuna de Pfizer usted tiene 5 días una vez usted lo saca de los refrigeradores, así que es más viable pasárselo a los hospitales para que ellos puedan ejecutar porque tienen mayor número de personas ya en esos hospitales. Y entonces los centros, la de Moderna, una vez la saque de los refrigeradores, tiene hasta 30 días para poder administrarla. Y por eso es que hemos decidido esa distribución. Hoy llegan otras 21.400 de Pfizer que estamos distribuyendo entre el día de hoy y el día de mañana a los cerca de 65 hospitales principales de Puerto Rico. Dos grupos que Walgreens va a estar impactando. El primero es las égidas y los hogares de envejecientes. Lo que son las égidas y hogares de envejecientes, ya ellos están repartiendo los formularios de vacunación a los cerca de 1.600 de estas facilidades para entonces establecer una agenda de vacunación de estos hogares y égidas. Las personas mayores de 65 años que no están o no residen en esta égida o hogares de cuidado prolongado, lo que tienen que hacer es acercarse al Walgreens CVS más cercano y coordinar una cita con ellos. Deben de estar expresando operaciones CVS y Walgreens la primera semana de enero. Todas las personas mayores de 65 años van en esta etapa 1A, ya sea que están en hogares de envejecientes o en égidas o por cita previa, no llegaron todos los kits de vacunación completos. Por lo tanto, no hemos podido distribuir las 47.500. Esperamos el remanente de los kits de vacunación hoy, así que tan pronto lleguen, vamos a distribuir a lo que son CDT, Clínicas 330 y a los grupos IPA. El CDC de Atlanta ha tomado la decisión de asegurar la segunda vacuna, ya sea Pfizer tres semanas, Moderna cuatro semanas y lo que ha establecido es una distribución semanal estable, que ese flujo sea estable. Así que a Puerto Rico semanalmente van a estar llegando unas 40, 50 mil vacunas, pero las vacunas que llegaron hace tres semanas también van a llegar. O sea que de aquí a dos semanas van a llegar esas 40 mil, 50 mil, pero también va a llegar la segunda vacuna de las 30 mil 225 de la semana pasada. Así que va a ser estable, pero va a ser fluido a través de las próximas semanas hasta que logremos el 70 por ciento de la población de Puerto Rico. Hay una línea de información en el Departamento de Salud que pueden referir sus preguntas a ellos. También la Guardia Nacional tiene una página en Facebook. Los invitamos a que sometan sus preguntas y estaremos gustosamente contestando las mismas. Continuar usando la mascarilla, mantener el distanciamiento y lavarse las manos frecuentemente. No porque usted se vacune, usted está protegido, pero usted puede contagiarse con el virus y ser un portador. Así que tenemos que estar claros que hay que vacunar el 70 por ciento de la población para establecer esa seguridad o esa vacunación de población o de rebaño, como se le conoce. Amigos, ya escucharon al General Reyes de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Tremenda la logística que está desarrollando la Guardia Nacional. Usted tiene que esperar a que le llegue su turno para su vacuna. Esto es Efe Radio, radio en su red social. Gracias a Primera Hora por la entrevista. M&M Autoservice, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana. Te venden en El Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787267-3136. Negocios, el desvío 1 y el desvío número 2. Desvío 1, detrás del Mario Niato Ramírez, en Yauco, y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax, en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio, en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abiertos todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269-856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles, al lado del restaurante de comida china, Yauco, 787-913-0000. 10-0-0-0. 10-0-0-0. ¡Suscríbete!